Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Hoy es miércoles seis de noviembre del dos mil veinticuatro. Es un gusto, es un privilegio poder acompañarles en esta mañana y poder compartir estos segundos, la palabra de Dios, estos minutos, y juntos así reflexionar en lo que Dios tiene por mostrarnos en esta mañana. Algunos de ustedes se van a conectar en este momento, si lo estás haciendo, un saludo afectuoso, si te vas a, si estás viendo este devocional diferido, que Dios te bendiga grandemente en aquello que estás haciendo. Vamos ahora, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios antes de entrar directamente al devocional. Dice así, oremos. Padre, gracias por esta mañana, tú nos das el privilegio de poder compartir. Gracias, padre, por este tiempo. Te ruego, Dios, que la palabra sea fresca, sea pertinente para cada persona que está escuchando este devocional y que, señor, tu Espíritu Santo se mueva de manera clara en la instrucción y en la enseñanza en este día. Te agradecemos por este tiempo, padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El pasado domingo, el pastor Arturo nos habló acerca de un tema sumamente importante, el no juzgar a la la paja, la viga, este primero quita la la paja para que pueda, primero quita la viga de tu ojo, perdón, para que puedas quitar la paja de tu compañero. Y como él bien decía, no se trata de evitar evaluar ninguna condición, sino establecer los criterios para hacerlo. El pasaje de hoy nos va a ayudar a entender cómo es posible de hacerlo. Recordemos que el tiempo donde Moisés está al frente del pueblo de Israel, pues él estaba al frente de muchísimas personas, se calcula más de dos millones de personas. Y después de que sale de Egipto y van a van hacia la tierra prometida, se establece en un tiempo en el desierto. En este tiempo es cuando llega a visitarle su suegro y le aconseja, dile, le dice Getro, le dice, tienes que delegar Moisés o te vas a morir. Y este pasaje muestra cuando Moisés aplica el consejo recibido. Deuteronomio capítulo uno del verso 12 en adelante. Dice así, ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Dadme entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por sus jefes. Y me respondiste y se dijiste, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de sus tribus varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y los gobernadores de sus tribus. Y entonces mandé a sus jueces diciendo, oíd entre ustedes, hermanos, y juzguen justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagan distinción de personas en el juicio. Hacia el pequeño como al grande, oirán. No tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere difícil, la traerán a mí y yo la oiré. Manda pues, en aquel tiempo, todo lo que habían de hacer. Bueno, algunas de las enseñanzas que nos deja este pasaje sumamente valioso. Primero, es importante delegar la actividad de juzgar al pueblo. Moisés entendía que no iba a poder ser posible atender a todos en sus diferencias. Así que elige delegar. No podemos asumir que no es una labor que no nos corresponda hacer. Aunado a la delegación está la organización. Por eso coloca criterios como grupos de gente para que, para que vayan aquí, sepan a quién consultar. No es que todos hagan todo, sino establecer criterios de atención. Usa como referencia los grupos de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Como una atención de, en forma de, de pirámide. Entonces, dos elementos. Es importante juzgar y es importante que haya una organización en esa delegación. Lo siguiente es el criterio de las personas que habrían de ser dicha actividad. ¿Qué criterios deberían de tener estas personas? Bueno, el pasaje nos dice sabios y entendidos y expertos. Hoy en día podríamos pensar en más cualidades como tal vez honestidad, testimonio, integridad, no sé, muchas cosas más. Y no quiere decir que esté bien o mal. La idea que maneja Moisés es ser selectivo. No poner a cualquiera, sino a la persona que tenga la capacidad y por eso les llama expertos. Aquellas personas que tengan el conocimiento y por eso les llama entendidos. Y aquellos que tengan el testimonio y por eso les llama sabios. O sea, es una persona que tenga ciertos criterios específicos. No es para cualquiera. No es que todo aquel que se le antoje o hoy amanecí de humor para juzgar a otras personas. No, 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 no. Es un ministerio que se delega en orden y que es importante que tenga ciertas cualidades. Lo tercero que se establece son las funciones. Escuchar a todos, tanto a la persona del pueblo como al extranjero, al grande como al pequeño. Esto es sumamente importante para hacer un juicio, ya que es importante conocer todos los puntos de vista. Construir una verdad solo es posible con la referencia que otorgan todos los puntos de vista. Cuando alguien llega a consejería y me platica su punto de vista, lo que tengo muy presente es que solo esa es una visión de la realidad, pero no necesariamente la realidad objetiva. Una segunda directriz es no hagas distinciones. Esto es una forma de decir, sé objetivo. No tengas preferencias, un juicio influenciado por cualquier referencia, por ejemplo, por simpatía, por empatía, por opiniones, por experiencias. El consejo no puede darse el lujo de injertar toda esta información al caso por atender. Después dice que no tengas temor. Eso sería otra forma de hacer distinción, pero preferí nombrarlo independiente para mostrar que temor podría ser por varias causas, amenazas, posibles beneficios, etcétera. Qué delicado, qué delicado es este punto. Por eso es importante considerar aquellos que habrán de juzgar. Esta actividad no es para cualquiera. No estoy mostrando alguna preferencia política, pero este es uno de los argumentos que está generando mayor polémica en la reforma del Poder Judicial. En sectores más pequeños buscamos no estar involucrados en aspectos que nos representan intereses. Por ejemplo, si usted es familiar de alguien a quien va a juzgar, de preferencia no lo haga porque no tiene la objetividad, no tiene la posibilidad de dar ese, esa objetividad a las cosas. Un servidor, por ejemplo, no da seguimiento espiritual en conseguiría y eso a mi propia familia. Es preferible que lo haga otra persona por la misma razón de mantener una condición objetiva ante lo que está sucediendo. La instrucción final es que cuando hay una condición que no sean capaces de tomar una postura al respecto, entonces que acudan a un superior inmediato. Esto podría decirse como esa capacidad de rendición de cuentas o de evaluación. Eso evita que haya tiranos en puestos de importancia porque esta esta condición de ir delegando y de rendición de cuentas o de acudir a un superior ayuda a gestionar que esto no suceda. Tal vez tú me podrás decir y está padre toda esta información, pero francamente no me es relevante. A lo cual te diría todo lo contrario. Es sumamente relevante para ti el día de hoy. ¿Por qué? Ah, bueno, déjame darte algunas razones. Primero, es importante que las personas juzguen. No podemos evadir esto y decir, bueno, para juzgar solo Dios. No, 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 no. Dios entregó por medio de su Espíritu Santo a personas que tengan la capacidad para poder evaluar y analizar lo que está sucediendo y entonces sí apoyar una dinámica en las relaciones interpersonales. Existen criterios para considerar. Si tienes el perfil, entonces podrás considerar la parte para hacerlo. Pero, y esto es sumamente importante y aquí quisiera hacer el este el énfasis específico. Si no tienes el perfil, entonces reconocer que no es un área de tu referencia. Por lo tanto, existe mucha información que no es necesario que sepas, porque si la tienes solo la vas a usar para pecar. Como tú no vas a juzgar, como tú no vas a ser parte de la solución, cuando te damos información, solo te generamos un problema. No tiene ningún sentido que tengas información. En otras palabras, si tienes esa información que no eres parte de una solución, pues serás parte del chisme, serás parte de la difamación, serás parte del pecado de emitir un juicio sin tener todos los elementos. Por eso es importante que solamente las personas que van a emitir un juicio tengan la información al respecto. Pero si tienes los elementos, entonces considera si eso sirve de parte de Dios como una referencia para el ejercicio de esta actividad tan importante, tan importante entre las personas. Es sumamente importante, es valioso para el cuerpo de Cristo que haya hombres y mujeres maduros, creyentes, espirituales, que puedan ayudar en resolver diferencias entre las personas. Que Dios te ayude a asimilar todo esto. Vamos a hablar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Tú nos das este privilegio, Señor, de entender cómo es que sucede la evaluación, los juicios, la consideración de las diferencias entre las personas. Señor, qué importante es este ministerio en tu iglesia y cuán necesario es tenerlo vigente. Te ruego, Dios, por aquellas personas que que tienen las cualidades y los elementos, pero que no han entendido que este es parte de un llamado espiritual. Señor, levanta a estas personas para el desarrollo de su ministerio. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, algunos avisos rápidamente antes de terminar este jueves, es decir, el día de mañana, tenemos nuestra reunión de celebremos la recuperación. Nos vemos a las siete de la noche en el salón A, como sabe. Es primer jueves de mes, entonces toca reflexiones matrimoniales este jueves a las siete de la noche. Y el sábado, es decir, este sábado, es el sábado, déjenme ver el número nueve. Sábado nueve, tenemos nuestra reunión de reflexiones matrimoniales a las seis de la tarde. Sábado nueve, seis de la tarde, reflexiones matrimoniales. Ustedes pueden llegar, si tienen hijos entre los cuatro y los diez años, pueden traerlo. Tenemos una una atención para ellos. Si son más chiquitos, van a permanecer con ustedes. Si los hijos son más grandes, creo que ya pueden estar en casa o pueden estar bajo un cuidado relativo. Por eso es que atendemos en estas edades. Y trae algo para cenar. La idea es que después de la reunión salgamos a las mesas y tengamos un tiempo para compartir juntos como matrimonios. Hoy mismo tenemos culto de miércoles, recuérdenlo, y las reuniones de los grupos de identidad, varones, damas, hoy hay reunión de damas, este varones el sábado por la mañana, jóvenes también, todas las reuniones este que que hay. Y bueno, ya las próximas semanas tendremos otras actividades que estaremos informando en breve. Para ustedes que nos están viendo en vivo, gracias, gracias por participar con nosotros. Estaré contestando los mensajes por medio de escritos. Este si hay alguna petición de oración, las tomaremos en cuenta. Si hay alguna pregunta, trataremos de contestarla por medio de Facebook. Este y si hay alguna otra cosa adicional, por favor, contáctenos por medio de las redes, este de los teléfonos de la iglesia o los teléfonos personales para que podamos apoyar. Que tengan ustedes un excelente día, excelente miércoles. Dios les bendiga grandemente.